Las mujeres cuentan con menos oportunidades para acceder a mejores condiciones económicas en el país, afirmó Ormusa en la presentación de su estudio, donde analizan el papel femenino en el mercado laboral durante el 2021. De los cotizantes en el Instituto del Seguro Social de El Salvador en ese año, solo el 39.93% eran mujeres, demostró la investigación. Vemos que en el país existe una gran deficiencia en temas de empleo, y que existe también una menor proporción de mujeres que participan en el mercado laboral. Esto impacta de forma directa a la seguridad social o al acceso a la seguridad social que tienen las mujeres. Otro de los hallazgos del estudio radica en el salario base de las mujeres cotizantes. En 2021, el salario de las mujeres promedió los 525 dólares, mientras que el de los hombres fue superior y alcanzó los 555 dólares. La cobertura de las mujeres en edad de retiro es únicamente del 17.25%, es una cobertura muy baja, y para el caso de los hombres esa cobertura subía un poco, pero aumentaba, subía al 20%. Atribuyen esas estadísticas al hecho de que la mayoría de las mujeres realizan actividades no remuneradas, como trabajos en el hogar. Hay muchas mujeres que debido a los roles de género se quedan en casa y trabajan desde casa, pero ese tipo de trabajo no es visibilizado desde el sistema de protección social, desde el seguro social, las pensiones, etc. Entre las principales propuestas que brindó Hormusa para superar esta problemática, se encuentra el fortalecimiento de la seguridad social con un enfoque universalista. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.